El responsable de Vida Silvestre de la Coordinación Provincial del Ministerio del Ambiente, Luis Íñegues, informó que la capacitación sobre la importancia del cuidado de la palma de cera se inició el pasado 18 de febrero, en las parroquias de Jimvilla, Santiago, San Lucas y Saraguro, donde se da esta especie, pero que la misma se acentúa en estas fechas que se acerca la Semana Santa y con ella el Domingo de Ramos, en la cual los ciudadanos cortan indiscriminadamente estas plantas para elaborar los adornos de palma de ramo y vender a los feligreses. El fin de evitar ese destrozo que hace la gente cosechando o matando a la palma de ramo. El funcionario señaló que cada vez que alguien corta una palma de ramo, una familia de pericos, cacheti dorado y loros pierden su hogar, ya que estos animales utilizan la palma de ramo como fuente de alimento y lugar de anidación, especies que están en peligro de extinción. Palma de cera o palma de ramo, ya que esta es la casa viva, casa natural del perico y del oro, sí, y además de eso porque es un recurso natural tan importante que tiene que ver con la protección del ambiente. Anunció que culminada la capacitación se empezará con los operativos de control diurnos y nocturnos a partir del 23 de marzo en las vías de acceso a la ciudad, parques y centros comerciales. A quienes se les encuentre los ramos se les incautará. Si alguien cae en alguna vía con palma de ramo, inmediatamente actuamos haciendo la retención con el material y el vehículo. Hizo un llamado a la ciudadanía para que utilicen otras especies alternativas. Con el cipré, con hoja de ramas de pino. Con cámaras de Norman Arnijos para Mundo Visión, Verónica Ordoñez.